El dirigente en Quintana Roo del PRD, Jorge Aguilar Osorio, indicó que el Comité Ejecutivo Nacional del partido aún no define todas las candidaturas para Quintana Roo, pues no se ha hecho ninguna definición en cuanto a las candidaturas a las presidencias municipales que le corresponde encabezar al PRD dentro de la coalición por el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano. Mencionó que en la coalición por Quintana Roo al frente, el PRD encabezará la segunda fórmula al Senado de la República, así como el Distrito Federal 04, en donde el Comité Nacional nombró como candidatos a Julián Ricalde Magaña y Gabriela López Payares, respectivamente. Aguilar Osorio confió en que se logren los consensos necesarios dentro del órgano nacional a fin de que el próximo jueves queden definidas las candidaturas tanto para Quintana Roo como para los otros estados en donde también están pendientes algunas definiciones electorales. Finalmente recordó que las candidaturas para las presidencias municipales de Benito Juárez, Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Tulum son las que encabezará el PRD, pero insistió en que aún no hay candidatos al igual que en el Distrito Electoral Federal 03, cuya candidatura también está pendiente por definir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!